Antes de comenzar este vídeo queremos invitarte a formar parte de la comunidad de usuarios Nvidia Shield hispanoparlante en Telegram donde ya somos más de 150 miembros donde día a día estamos aclarando dudas y compartiendo conocimientos sobre esta plataforma ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos un tutorial definitivo para Pug Mobile en la Nvidia Shield Android TV con la nueva actualización 0.9.1 que es la de Halloween y pues como pueden ver acá en pantalla hemos activado el Chill Game Mapper esta es una aplicación oficial para Pug Mobile de parte de Nvidia y como pueden ver acá esta es la pantalla inicial la cual podemos activar con Altiva F3 entonces primero vamos a mostrarles lo que es el juego como viene configurado por defecto con sus gráficos por defecto que son estos los que están viendo ahora en pantalla los gráficos están en bajo que son como vienen por defecto para la Shield TV y bueno lo primero que vamos es a entrar en la configuración de Pug Mobile acá vemos los gráficos que están en bajo la tasa de cuadro la colocamos en medio pero igual el juego va fatal ok vamos a personalizar los controles así es como viene todo configurado por defecto como pueden ver le doy reiniciar y todo viene por defecto tanto en el juego como en el Chill Game Mapper esto es lo único que tendríamos que bajar un poco porque no lo posicionaron bien como pueden ver se sube y pues para curar tendríamos que bajar un poco para hacer el uso de este comando con la tecla F ok todo lo demás como pueden ver está muy bien posicionado todo funciona perfectamente y bueno no voy a guardar la configuración y bueno recordar como lo dice en la pantalla de inicio colocar el control número 2 para los vehículos como pueden ver acá en Altiva F3 activamos la pantalla de ayuda que es esta y nos dice que debemos configurar el control número 2 para lo que es la conducción de los vehículos ok vamos a cerrar acá y vamos a configurar una partida voy a dejar en pantalla el Chill Game Mapper recordando que este puede ocultarse con Altiva F2 para quien ya se sabe los comandos es preferible ocultarlo pero yo para este video que es un tutorial lo voy a dejar ya está buscando la partida vamos a ver que tan rápido la consigo ok ahí consiguió una partida y bueno como les dije al principio primero vamos a probar el juego por defecto con sus gráficos por defecto y configuración de hook por defecto en este tutorial el objetivo es mostrarles que podemos subir la resolución del juego con total normalidad lo vamos a poder visualizar a Full HD 1080 y podemos como no podemos mover los comandos en pantalla del Chill Game Mapper vamos a mover en este caso los del juego en la pantalla de configuración de control moveríamos los del juego y ajustaríamos el 85% de las funciones ya que pocas quedan inutilizables ya más adelante les vamos a explicar con detalle cuáles son estas funciones pero son funciones menores que no afectan para nada la jugabilidad de PUBG Mobile ok cabe mencionar que el juego desde hace dos actualizaciones corre fatal por así decirlo en la Shield TV como viene por defecto ya que aparte de que viene con unos gráficos muy bajos la tasa de frames es bastante baja y tiene muchos tirones tiene muchas caídas también como pueden ver abajo en la esquina inferior izquierda es la última actualización 0.9.1 ok acá hemos caído pueden ver el bajo rendimiento que tiene el juego en la Shield TV por defecto aun cuando este juego tiene una compatibilidad oficial en la Shield TV ok recargamos el arma no voy a dejar la partida completa por si se están preguntando en este punto del video solamente quiero mostrarles un poco la jugabilidad con la configuración por defecto tanto de los gráficos del juego como del Shield Game Mapper ok seguimos looteando seguimos looteando y bueno hace días que configure el juego en Full HD y con la aplicación que ahorita les voy a mostrar el rendimiento del juego es supremo corre a 60 frames casi estables y bueno por lo menos no tiene las caídas en los momentos más importantes del juego que es como cuando nos encontramos un enemigo de frente que es lo que está pasando ahorita mucho con la configuración por defecto y cuando queremos disparar el juego se traba ok aquí está el enemigo ya lo estaba escuchando ok ha muerto y bueno la verdad es lamentable que el rendimiento del juego sea tan bajo por defecto habiendo una compatibilidad oficial de por medio y que tengamos que hacer el uso de una aplicación para poder mejorar todo esto ok acá con altiva activamos el cursor cuando queremos lootear a las víctimas a nuestro gusto y con el mismo con la misma tecla de altiva volvemos a activar el cursor en el juego el mouse creo haber escuchado a alguien por acá aunque no salió en el mapa creo sí creo haber escuchado estoy en este momento usando los auriculares debería estar por acá abajo yo les había comentado en un video anterior que yo soy muy muy malo con las escopetas esa baja que hice ahorita de verdad que estoy sorprendido conmigo mismo porque me siento muy indefenso con las escopetas vamos a ver este enemigo que ahorita es lo único que tengo aparte de la pistola vamos a ver si está para acá atrás ok esta casa como que no la han revisado ok allá está el enemigo 1 2 se va a esconder acá y 3 ok tuve suerte a ver acá vamos a agarrar esta arma y bueno el cambio de arma es bastante práctico en la tecla 1 la tecla 2 la tecla 3 para la pistola el botón B alta es para lo que es el cambio de disparo de cada arma como pudieron ver el mapa se aprecia bastante grande en una gran porción de la pantalla casi la mitad y bueno vamos a salir de esta partida les menciono lo del mapa porque cuando subimos la resolución a full hd el mapa se ve un poco reducido pero muchísimo más detallado que eso lo van a ver más adelante ok este video quiero hacerlo lo más detallado posible sin muchos cortes voy a salir del juego ok y voy a abrir la aplicación bueno primero antes de abrir la aplicación tienen que asegurarse de que hayan cerrado el juego en su totalidad para poder entrar a lo que es el GFX Tool esta aplicación es de pago y nosotros vamos a usar para este video una versión parchada porque esta aplicación ahora tiene una protección que no nos han verificado la licencia ok la resolución como pueden ver acá perdón full hd para esta configuración es para la chill tv los gráficos en hdr y acá en extremo los 60 frames por segundo los deben colocar en extremo si quieren una mejor experiencia yo les recomiendo el estilo movie o película que es el que agregaron ahora en esta última actualización activar la sombra y colocar la calidad de sombra en alta la resolución de sombra de los pixeles de sombra también en 2048 la distancia de sombra la colocan en alto el MSAA que es el anti-aliasing eso deben desactivarlo por defecto viene activado pero da todavía un problema con los gráficos del juego entonces acá tienen que desactivarlo ok acá en la nivel de representación de gráficos lo colocan en alto el modo de detalle lo activan y el nivel de detalle lo colocan en alto ok el nivel de reproducción le colocan 64 bits para la Nvidia Shield Android TV los efectos de luz los activan y el perfil de efectos de luz lo colocan en alto ok vamos a ver que más configuraciones hay por acá la renderización acelerada del hardware lo colocan en Vulkan que es como dice ahí para mayor de Nougat de Android 7 y acá yo le coloco aplicar a todo que es la optimización del GPU ok ya por acá no hay más opciones le damos aplicar con la ayuda del mouse y le damos ejecutar juego recuerden que con esta aplicación toda la configuración que hagamos como la que acabamos de hacer se va a guardar totalmente y ya el juego quedaría configurado así incluso podemos ya desinstalar si queremos el PugGFX Tool y ya tendríamos el juego configurado como pueden ver el cambio gráfico es drástico les voy a quitar acá el Shield Game Mapper para que puedan apreciar mejor vean el detalle de la sombra el detalle de nuestro personaje y lo fluido que se mueve ok estamos acá en el lobby y bueno como les había comentado esta aplicación ahora en la última actualización la de la de GFX Tool tiene un sistema de seguridad muy estricto que te pide el número de la factura y nosotros lo hemos enviado pero dice que lo verifican en 24 horas y han pasado 48 horas y no nos han verificado la licencia entonces estamos usando una parchada que vamos a compartir con todos ustedes siendo suscriptor del canal y estando en nuestra comunidad de Telegram donde podrás solicitar esta aplicación en su última versión parchada para que no la vayan a comprar ya que en Android TV en Vida Shield no puede ser verificada y tendríamos que tener la Play Store original ok acá estamos en la configuración y bueno comenzamos a mover lo primero es la opción de revivir la subimos a F la vida ya la movilidad la habíamos subido también la habíamos cuadrado pero no es necesario acá el arma 1 la subimos un poco como pueden ver acá cosa que coincida la tecla B con el cambio de de disparo esta la movemos un poco hacia acá que coincida también con el cambio de disparo las granadas para acá en la tecla G ok esto que es para saquear a las víctimas ahí lo movemos hacia F1 y esto lo subimos a esta altura más o menos ok lo bajamos aquí a ver si recuerdo en conducir caiga en F y entrar que caiga en C abrir puertas F esta F que está acá justamente el disparo en donde está el clic del mouse del ratón este el acostado en Z el salto en espacio esto lo movemos acá que es la mira salir del vehículo lo movemos a F tal cual como lo estamos haciendo en este momento es como lo van a modificar este ojo no es necesario esta manito la van a colocar a ver si recuerdo no esta manito va a ir para acá la mueven así que el primer ítem quede en 6 así como están viendo acá y este botoncito de correr en Shift ok recargar en R miren como se movió todo y arrodillarnos en la tecla C esta tecla C nos está quedando y nosotros como ya esa queda inutilizable que es lo que les había dicho al principio podemos por preferencia no es obligatorio colocar estos comandos de inclinación lateral en C para la derecha y E para la izquierda por último nos quedaría la pistola que la moveríamos a la tecla número 3 la tecla F que queda en la izquierda es la del salto del avión pero ahí el salto del avión el comando no nos sale por lo que no lo podemos modificar acá y bueno ya eso sería todo lo esencial lo básico para poder jugar con el Chill Game Mapper ya estaría configurado una vez hayamos subido la gráfica del juego a Full HD 1080 y bueno vamos a buscar ahora una partida para que puedan ver un poquito del gameplay como hicimos anteriormente sin la subida de gráfico para que vean las funciones que quedan inutilizables que prometí mencionárselas es cuando cuando estamos en el agua nadando tanto para salir a la superficie como para sumergirnos salir a la superficie era con la tecla E que ya aquí haríamos el uso de caminar hacia adelante para poder salir a la superficie pero para poder sumergirnos era con la tecla C y eso no lo podríamos hacer como venía configurado pues pero bueno son pequeñeces que que no afectan la jugabilidad del juego acá el mapa como pueden ver como les dije se ve más pequeño pero mucho más detallado el nivel de detalle es mucho más más amplio y otra función también que queda inutilizable es la que acaban de ver el salto del avión pero con altiva activamos el cursor y le damos o sea tampoco es gran cosa y también una que les voy a mostrar más adelante que sería la última que queda inutilizable ok vamos a lutear acá rapidito la pequeña pérdida de frames que están presenciando en este momento es por la grabación el juego corre totalmente fluido en la configuración que le colocamos de extreme extremo que son los 60 frames es una tasa fija pero acá estamos usando un grabador por cierto estamos usando AZ Screen Recorder porque el grabador interno como ya les he mencionado el NVIDIA Share no es compatible con Pug Mobile no sabemos por qué pero este juego no lo graba de ninguna manera entonces cuando no estamos grabando el juego corre como debería correr perfectamente fluido como pueden ver la gráfica ha cambiado muchísimo el nivel de sombras las luces todo todo yo por lo general juego sin el Chill Game Mapper en pantalla acá falta subir un poquito porque queremos que la tecla 9 nos haga el cambio de cura vamos a ver si lo hace ahora ok perfecto ahí se mueve la flechita si lo hace había que subirlo un poco en 0 debe quedar la cura y en 9 el cambio de cura ok y bueno estamos grabando en Full HD 1080 y por eso esa pequeña ralentización en la grabación del juego ok vamos a lutear por acá y como pudieron ver se mueve mucho todo lo del juego porque obviamente la resolución sube y lamentablemente el Chill Game Mapper viene fijo y no puede moverse y viene configurado en la resolución de 720 nosotros esperamos de verdad encarecidamente que NVIDIA considere liberar esta aplicación interna y pueda ser usada a nuestro gusto que podamos modificar a nuestro gusto todos los comandos en pantalla y que también por favor habiliten el uso de esta aplicación interna para el Game Pack Shield y no solamente para teclado y ratón y no lo digo nada más por Pug Mobile sino por muchísimos juegos porque nos abriría muchísimas puertas para diferentes juegos móviles que podríamos instalar y jugar con nuestro Game Pack Shield o bueno también con teclado y ratón la cuestión es poder jugarlo en nuestra NVIDIA Shield Android TV seguimos looteando ok ahorita les voy a mostrar la última función que quedaría inutilizable pero que también es menor vamos a ver hasta ahora no encuentro enemigos pero la jugabilidad perfectamente tenemos todo lo necesario en nuestras manos y con esta calidad gráfica que de verdad es sorprendente de paso les comento que el juego se ve mucho mejor en la propia NVIDIA Shield la grabación no es con la misma calidad gráfica y bueno la verdad yo les recomiendo muchísimo también si no quieren comprar la aplicación de PUC GFX Tool o no quieren usar tantas opciones yo les recomiendo también porque hemos probado con la versión gratuita de la misma aplicación que viene muy limitada de funciones pero son funciones que bueno ya son para los usuarios más exigentes porque la versión gratis también mejora muchísimo el juego casi que al mismo nivel pero con unas sombras más suavizadas y bueno no tenemos para abrir los detalles de las luces y eso pero le sube la resolución en Full HD la tasa a extremo 60 frames y es lo más importante nosotros probamos también con la versión gratuita y los resultados son también sorprendentes entonces ya queda a gusto de cada quien la aplicación o la versión de la aplicación que quieran usar ok vamos a agarrar este Jeep y acá les comento que la última función que queda descartada que no podemos hacer uso de ella es cuando estamos de copiloto en el vehículo con la tecla espacio antes podíamos salir o sea asomarnos con el arma y hacer uso de nuestras armas mientras íbamos de copiloto también se pierde la corneta que no es tan esencial tendríamos que activar el cursor para poder tocar corneta y por último la función de turbo que también tendríamos que activar el cursor para hacer uso de ella porque antes la teníamos en el click del mouse que es el click izquierdo el botón de disparo y ahora con esta resolución no podemos hacer uso de ellas porque el juego no nos permite modificar estos comandos en la personalización de los controles ok me bajo igual con F como antes y bueno voy a ir despidiendo este tutorial de pub mobile en la nvidia shield android tv si tienen cualquier duda pueden comentarnos acá abajo que tal les va con todo este tutorial y bueno no olviden compartir el video suscribirse al canal si aún no lo han hecho también pueden unirse a nuestra comunidad de telegram y visitarnos también en nuestras redes sociales será hasta una próxima oportunidad de telegram